Nada más me indica, por favor, que la puedan ver. Sí, maestra, ya se ve su pantalla. Muchas gracias. Muy bien, como primer tema vamos a estar hablando acerca de los principios generales y de aquello que consideramos buenas prácticas en el abordaje de casos de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Bueno, esto nos va a permitir contextualizar y vamos a estar haciendo referencia a estas buenas prácticas a lo largo de todo nuestro curso. Entonces es importante primero tener este contexto. Como psicólogos, como profesionistas, nos hemos encontrado muchas veces al tratar este tipo de casos que no sabemos si lo que estamos haciendo es lo correcto, lo que se debiera hacer. La mayoría de los psicólogos forenses durante un buen tiempo transitamos de la psicología clínica hacia la psicología forense. Y cuando nos enfrentábamos a casos que tenían que ver con lo legal, pues adaptábamos lo que habíamos aprendido en la clínica al ámbito forense. Entonces, aunque los psicólogos tenemos independencia en el uso de nuestras técnicas, pues hacíamos lo que nosotros creíamos que se tenía que hacer. Y pues bueno, esto llevaba a una variabilidad importante en nuestra práctica. Había psicólogos que para evaluar abuso sexual infantil utilizaban pruebas proyectivas, otros que no lo hacían, otros que hacían una entrevista clínica normal y había otros que decían, no, esta entrevista clínica normal que usamos no es suficiente. Entonces, había una variabilidad importante en cómo abordábamos estos casos. Por ahí de los 80 surge y se comienza a hablar de lo que llamamos buenas prácticas. Estas surgen debido a esta variabilidad y también a que muchos profesionistas llevaban a cabo una mala praxis que terminaba afectando nuestros resultados de evaluación o terminaba afectando el tema legal. Entonces, no existía en ese momento una homologación en cuanto a nuestras actuaciones y mucho menos en casos específicos hasta que pues comienzan a surgir estas guías de buenas prácticas que empiezan a proponernos una forma de trabajo con un método que se basaba en las opiniones de expertos, que se basaba en el consenso profesional científico y que nos decía, bueno, después de ciertos estudios ya no podemos hacer esto o es mejor hacer esto y se iban homologando a través de estas formas de trabajo. Hoy ya es más común escuchar hablar de guías de buenas prácticas, de protocolos de actuación y eso nos ha ayudado a avanzar enormemente porque si bien antes a lo mejor actuábamos con una buena intención, pues porque nos gustaba hacer nuestro trabajo, no siempre era lo más idóneo o lo más efectivo a la hora de abordar ciertos casos. Estas guías tienen como objetivo fundamental reducir esa variabilidad de la que hablábamos, homologar nuestra manera de trabajar y que pues nuestras técnicas, nuestros procedimientos fueran cada vez cientificándose en pro de nuestro resultado, de que nuestro resultado fuera objetivo y tuviera una utilidad. Otra cosa importante con respecto a las buenas prácticas o a las guías de buenas prácticas es que todas ellas han sido creadas a partir de estándares de derechos humanos. Las guías de buenas prácticas, al igual que los protocolos, son universales porque los derechos humanos son los mismos aquí y en Europa, aquí y en Sudamérica, porque la ciencia es la misma aquí y a cualquier lugar que vayamos en el mundo. Entonces, nos costó trabajo empezar a trabajar de estas maneras homologadas. Todavía nos cuesta trabajo usar protocolos, todavía nos cuesta trabajo darle la importancia que tienen las guías de buenas prácticas y los protocolos. Todavía me ha tocado ver en las audiencias que me preguntan en los interrogatorios o en los contrainterrogatorios, que si una guía de buenas prácticas o un protocolo es una obligación, que en donde dice que es obligatorio utilizarla. Y pues si bien no tenemos firmado nada que diga que es obligatorio utilizar una guía de buena práctica, estamos obligados a hacerlo porque estas responden a criterios de derechos humanos y a criterios científicos y que gracias a esta homologación en la actuación es que nuestro trabajo se va haciendo cada vez más científico y deja menos dudas o menos espacio a la subjetividad. Y eso es lo que se necesita en el ámbito forense. A lo mejor en nuestra práctica clínica somos un poquito más permisivos con el tipo de técnicas o de procedimientos que utilizamos, pero porque ahí nuestro contexto y nuestro fin es otro completamente distinto. En el ámbito forense no podemos dejar nada a la subjetividad o a la interpretación. Y las guías de buenas prácticas nos ayudan a esto. Y bueno, con respecto al tema que hoy nos ocupa, podemos decir que las buenas prácticas van a ser estos lineamientos que tienen el objetivo, que tienen la finalidad de orientar, de asistir, de contribuir, a sistematizar nuestra actuación y la de todos los involucrados en la atención al abuso sexual infantil y así mejorar las condiciones y la calidad de atención que les damos o que les brindamos a los niños ni niñas que han sido abusados sexualmente. Nunca un protocolo, nunca una guía de buenas prácticas va a tener un fin contrario que el de apoyar la impartición de justicia, apoyar los derechos que tienen los niños y niñas. Por eso, pues es que iniciamos este curso con este contexto, hablando de qué serían las buenas prácticas en casos de abuso sexual infantil. Al empezar a hablar de qué sería una buena práctica en casos de abuso sexual infantil, también estamos concientizando lo que ya no debemos hacer, lo que no es una buena praxis, lo que estamos haciendo de manera equivocada. La verdad es que la mayoría de las veces que utilizamos una técnica o que llevamos a cabo un procedimiento que no es el idóneo, que no es el adecuado en este tipo de casos, la mayoría de los psicólogos no lo hacemos con una mala intención. La mayoría de las veces es por desconocimiento, porque no conocemos esta manera ya homologada de trabajar o porque no tenemos muy bien entendido que el contexto forense es distinto al contexto clínico. Pero yo he visto que la mayoría de los colegas no tienen una mala intención, es más el desconocimiento que tenemos del tema y de lo que se requiere. Bueno, si hablamos de que tanto la credibilidad del testimonio, el análisis de las declaraciones en los niños y el uso de guías de buenas prácticas y de protocolos, busca defender el derecho del niño y busca hacer la impartición de justicia más accesible, pues tenemos que entender por qué. ¿Por qué ponemos tanta atención y tanto cuidado en esto que les ocurre a nuestros niños y niñas? Bueno, en nuestro contexto, en nuestro país, niños y niñas pertenecen a un grupo vulnerable por muchas razones, por temas culturales, de creencias. Vivimos en un contexto de adultocentrismo, de machismo. Todavía hay muchos lugares en nuestro país en donde a los niños no se les considera sujetos de derechos. Y entonces, seguimos creyendo que el padre, la madre, la familia es el dueño del niño y que entonces puede hacer con él o con ella lo que quieran. Además de estas cuestiones culturales, bueno, hay cuestiones de nuestro contexto más social o más comunitario, el que los niños y niñas crezcan en medio de conflictos con el narco, en donde el narco está observando qué niño o qué niña anda vagando por las calles, ya lo corrieron de la escuela, no tiene familia de apoyo para arroparlos, para jalarlos. Es un contexto que en ningún lado ocurre de manera tan fuerte como en nuestro país y hay algún otro país en nuestro contexto latinoamericano. Pero no podemos dejar de lado ese contexto porque es el que nos hace saber que niños y niñas se consideran un grupo vulnerable. Aquí voy a citar textualmente las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La tercera reglita dice que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, de su género, de su estado físico, de su estado mental o por estas circunstancias del contexto económicas, étnicas o culturales, tienen dificultad para acceder con plenitud al sistema de justicia. Es decir, aunque tienen derechos, aunque sabemos que tienen derechos, no hay un ejercicio como tal en la práctica de esos derechos porque esas condiciones que las hacen estar en vulnerabilidad no se lo permiten. La reglita cuatro de Brasilia nos dice que podrán constituir causas de vulnerabilidad condiciones como la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, o sea, esto que decíamos acerca del contexto, el pertenecer a un grupo minoritario, la victimización, la migración, la pobreza. Todo esto hace que las personas que se encuentren en estas circunstancias pues pertenezcan a un grupo vulnerable. No tenemos que perder de vista que el abuso sexual infantil ocurre no por una sola razón, no hay una causa específica. México tiene el primer lugar en abuso sexual infantil y cuando tratamos de respondernos el por qué encontramos no solo una razón, encontramos un montón de variables, de factores que interactúan como estos que mencionábamos ahorita, las familias disfuncionales, el adultocentrismo, el machismo, lo difícil que es acceder a la justicia, las crisis de las instituciones, las creencias culturales, nuestra propia historia. Y todo esto interactúa para poner a los niños y niñas en un contexto de vulnerabilidad y que pues entonces tengamos ese primer lugar en abuso sexual infantil. Hay un concepto que no tenemos que perder de vista que es el concepto de interseccionalidad. Cuando nosotros evaluamos a un niño, a una niña, a una víctima en general o a una persona en general, ya no atendemos nada más a la parte personal, a la parte individual, tenemos que tener un enfoque interseccional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la interseccionalidad es una categoría de análisis que nos permite ver todos los componentes que se juntan y que van haciendo que la vulnerabilidad de una persona vaya aumentando. Es decir, si yo soy un niño o una niña, por ese simple hecho de serlo, ya soy vulnerable. Pero si además de ser niño o niña, pertenezco a una comunidad indígena, esa vulnerabilidad se hace mayor. Si además de ser niño o niña y pertenecer a una comunidad indígena, tengo una familia disfuncional, eso aumenta mi vulnerabilidad. A eso nos referimos con una mirada interseccional, a que podamos tener conscientes, podamos visibilizar todas las variables y todos los factores que van incrementando la vulnerabilidad de un niño o de una niña. ¿Qué pasa si no tenemos esta mirada interseccional? Pues nos vamos a quedar muy cortos a la hora de abordar este tipo de problemáticas. Ahorita vamos a ir hablando en las buenas prácticas, estas diferencias entre lo clínico y lo forense. Yo sé que en clínica nos enseñaron a la mirada personal, a lo intracíquico, a buscar dentro de la persona. Pero cuando estamos en el ámbito forense y cuando atendemos estos casos que no podemos aislar de un contexto, no es suficiente. No alcanza la mirada individual, la mirada personal. Tenemos que ampliar y la interseccionalidad nos permite ir viendo qué más puede sumar a las vulnerabilidades de estos niños y niñas. Bueno, ya sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué los niños están en este contexto de vulnerabilidad? Dijimos, razones de su edad y variables de nuestro contexto. Otra cosa que no tenemos que perder de vista a la hora de nuestras buenas prácticas es la complejidad que implica la violencia sexual o el abuso sexual hacia los niños. Este tipo de violencia se caracteriza por una dinámica que hace difícil su detección, su evaluación, su corroboración, su comprobación. Si nosotros estuviéramos ante el maltrato físico, generalmente hay una huella, hay una marca. Un médico forense va a determinar que la marca que tiene el niño en la espalda corresponde a un cable, corresponde a un cigarro. Hay una evidencia física, pero en el caso de la violencia sexual tipo abuso sexual, no violación, abuso sexual, es difícil encontrar esa evidencia física. Entonces, esta dinámica hace que la comprobación del delito, la comprobación de que ocurrió el abuso sexual sea mucho más compleja. Dentro de las dinámicas del del abuso sexual infantil, es importante que pues esta ocurre la mayoría de las veces sin test sin testigos externos. O sea, los únicos testigos es el niño o niña y el agresor. Ocurre en momentos en que niños y niñas se encuentran solos y que pues nadie más puede corroborar el testimonio del niño. Ocurre, decíamos, sin evidencia física, menos que estemos hablando de una violación o que dentro del abuso sexual se lleven a cabo conductas de agresión física. O en algunos casos, pues pudiera el agresor llegar a videograbarse o videograbar al niño o niña y pues bueno, ahí tendríamos una evidencia. Pero si esto no ocurre así, pues no tenemos una evidencia física. Otra característica de la dinámica, pues es que esta relación entre agresor, niño o niña es siempre una relación asimétrica. Lo que hace posible que haya manipulación, que haya engaño, que el agresor pueda intimidar al niño o niña, que lo pueda amenazar o que pueda ir sexualizando el vínculo que tiene con el niño y que el niño o niña no se vaya dando cuenta que eso no es correcto, que eso no es adecuado. El tipo de estrategias que el agresor va a utilizar depende mucho de la edad y de las características del niño o niña. Por ejemplo, con niños más pequeños, se tiende más a sexualizar un juego o a manipularlo a través de darle un dulce, de darle un juguete. En niños ya un poquito más grandes, la dinámica va hacia más la amenaza, la coerción de nadie te va a creer. Voy a golpear a tu mamá o voy a matar a tu mamá si tú dices algo. La mayoría de las veces la dinámica consiste en ir sexualizando un vínculo y como decíamos hace un momento, las características del desarrollo cognitivo del niño no le permiten darse cuenta que eso no está bien o que ya está siendo abusado sexualmente. Si a veces para los adultos, hombres o mujeres adultos, darnos cuenta o entender que lo que vivimos fue un abuso sexual o que lo que estamos viviendo es un abuso sexual, es difícil, pues para los niños lo es aún más. Recuerdo mucho a una pequeñita, una niña de cuatro años que evaluamos hace algún tiempo y ella decía que jugaban, que a mi papá le gusta un juego. ¿Y cómo es ese juego? Y pues era un abuso sexual. Pero esa actividad normal, diaria, como es el juego, al igual que lo es el bañarse, el ir al baño, el cambiarse, el ponerse la pijama, que sería pues algo cotidiano, el agresor lo va sexualizando. Y pues bueno, toda esta dinámica, como dije hace un momento, hace difícil la corroboración, la comprobación, la detección y la evaluación del abuso sexual. Y es por eso que el testimonio, a la par de la evidencia psicológica y la participación del niño o niña dentro del proceso cobra un valor muy, muy importante. ¿Qué evaluamos si no tenemos evidencia física? Tenemos un testimonio. Esa es nuestra evidencia. Entonces tuvimos que voltear a ver y tuvimos que prestar atención entonces a los testimonios. Si es lo que tenemos, bueno, pues entonces vamos a ver que estos primero sean recolectados de una manera cuidadosa, que sean preservados de una manera cuidadosa y que puedan entonces ser analizados. Esa es nuestra evidencia. A veces dicen los abogados, o los hemos escuchado decir, pues es que no tengo nada, ¿no? Es que no hay nada, ¿no? Fueron, solo fueron tocamientos o solo fue abuso sexual y no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos el testimonio del niño o de la niña y podemos darle un tratamiento científico a ese testimonio. Podemos analizar ese testimonio y entonces tener ya un dato de prueba, un peritaje, un informe. Esto que hablábamos ahorita del contexto, de la dinámica, pues nos hace entender, darle valor al testimonio, voltear a verlo como algo importante y que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar y nos permite también entender por qué. ¿Por qué necesitamos ser cuidadosos? Pues a veces con lo único que tenemos para ir a un juicio o que tenemos para comprobar. Esto requiere entonces una mirada o un enfoque, como decíamos, distintos. Un enfoque que vaya más allá de la clínica. Como nos decía el licenciado Kevin, que amablemente me presentó, yo he trabajado mucho tiempo formando psicólogos, formando criminólogos y somos muy clínicos. Venimos con una visión muy, muy clínica de las problemáticas, de lo que le pasa a las personas en general. Pero eso ya ha ido cambiando. Yo creo que muchos de los psicólogos que estamos aquí nos formamos también de una manera muy clínica. Pero las cosas van cambiando, vamos evolucionando. Hoy ya no podemos negar nuestro contexto. Hoy ya nuestra clínica que aprendimos muy individual ya no alcanza, ya no es suficiente. Entonces ahora tenemos que transitar hacia una mirada distinta. No que no nos sirva, no que esté mal. Claro que vamos a seguir utilizando nuestras bases clínicas. Pero en este tipo de casos tenemos que ir a trabajar con una perspectiva un poquito más amplia y sin perder de vista el contexto en el que estamos trabajando. Los psicólogos antes creíamos que con una evaluación clínica y dar tratamiento psicológico a un niño con abuso sexual infantil era suficiente. Que si llegaban con nosotros y los padres nos hablaban de un probable abuso, a nosotros solo nos correspondía ver si el niño tenía afectaciones y darle un tratamiento. Ni siquiera nos queríamos involucrar en la parte legal ni siquiera sabíamos si nos tocaba o no nos tocaba o hasta dónde o como he escuchado en muchos psicólogos no me quiero meter en problemas. Y entonces el tratamiento que le dábamos a estos casos pues era un tratamiento desde lo clínico, evaluación clínica y tratamiento psicológico y pues listo. No nos queríamos meter en asuntos de los abogados ni queríamos siquiera hablarles a los padres de hacer denuncias. Los médicos, por ejemplo, tampoco veían los casos con una perspectiva de género o de infancia y dejaban pasar, dejaban ir muchos casos de violencia o de abuso sexual. Los abogados se centraban solo en dar la asistencia jurídica, llevar sus procesos legales y como que cada quien hacía lo que pues creía que le tocaba hacer. Hoy sabemos que necesitamos trabajar de una manera diferente, que los psicólogos por nuestro lado tenemos que tener una visión que vaya más allá de la clínica, que el abordaje clínico de estos casos no consiste nada más en buscar indicadores de trastornos o de afectaciones, que tenemos que trabajar de manera conjunta con los médicos, con los abogados, que no podemos trabajar de manera...